hola qué tal estáis bienvenidos un día más aquí a este nuestro canal gente yo soy naida y estamos aquí con moira estamos con su skin épica que tiene sonidos diferentes se ve diferente y está guapa la verdad gente tengo nueva mira he hecho un vídeo justamente de eso no sé si lo habré puesto en la pantallita arriba a la izquierda o la derecha pero por ahí está puesta y veremos a ver espérate que te matan a ti genji ok uno menos lo quitamos ahí espérate 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 que voy que voy que voy que voy que voy gracias gracias no puedo a tío porque no han hecho ese porque no han cubierto ese lado y es que estoy curando gente no puedo oye me gustan mucho los sonidos oye y no sé si os habéis dado cuenta pero he puesto un corazoncito en la mira no sé cuánto tiempo me va a durar porque más que estético yo quiero que juegue por bien si me aclaro bien pues estupendo si no pues le daremos le daremos caña ahí va yo sí que le da yo bien perdón sí que le da yo bien no no le he dado bien eh tío pero porque le estoy dando tan mal yo no puedo eh no puedo eh gente yo necesito un momento salir de aquí voy a darle por saco al al cosa este al se me aunque me ha matado pero bueno da igual yo me estaba dando te da un por saco porque no va el otro tío ha muerto dos veces en en nada de tiempo y todo por querer hacerme en la heroína ahí vamos vamos a ello gente me gusta mucho la skin tiene muchos sonidos diferentes y me gusta me gusta bastante oye me gusta mucho su me gusta bastante es que claro es que me meto me estoy no sé si te dais cuenta pero claro es que me estoy metiendo si es que me da eh me da vale venga vamos a darle un poco de caña ya que viene que viene que viene que viene que viene vamos venga te voy a dar eh me da exactamente igual me da exactamente igual no 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 me la como no sé dónde no sé dónde no sé dónde no sé dónde wow ni yo me lo creo vale vale dónde está vale el genji está afuera el genji está afuera el genji está afuera vale vale no no me la como me la como vale 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 uno menos tío dónde estás vale 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 Ok Vale, voy a tirar al orbe Vamos a aguantar, nosotros tres No salgas, no salgas Vale, tiramos para allá el orbe Oye, me mola bastante, eh Me mola bastante, gente Vale Espérate que me vaya Que si no, me mata Tío, espérate que no puedo Que no puedo, eh Vale, vale No puedo, eh No puedo, no puedo Vale 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 Vale, ahí, vale Ahí está Vale 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 Ok Y no he puesto la ulti, eh No he tirado la ulti Eh, eh Vale 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 Fuera Fuera No, no, no Que me la matan 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 Tío, es que lo sabía, eh Es que la... Oh Que sonido más guapo Que sonido más guapo Oye, oye, oye Oye, oye, oye Vale 5.000 de... De esto Se me ha ido Se me ha ido el nombre De sanación Y 8 Mira, 8 y 8 Vale, vale A ver Cuando nos centramos Un poco más Pues vamos Bastante bien, eh Oye Me ha gustado Ser esta Moira Vamos Bastante bien Y esta Esto me Me mola Yo llevo el nivel 16 De... De Moira Bueno Pues gente Creo que el tiempo Jugado Del nivel De héroes Eh Después de haber visto La partida Con Moira Pues Eh Mirar Esto Gente Nivel 16 Mi personaje Mi héroe Más Jugado Es Moira ¿Por qué se down? No lo sé A mí me gusta mucho Moira Creo que Tiene mucha mecánica Podemos Salir Entrar Curar Hacer daño Si que es Si que es más fácil Por ejemplo Que incluso Hilario O Ana Que tienes que Estar más apuntando Pero Eh A mí La verdad es que Me gusta Mucho Moira Por su Movimiento Y me gusta Mucho La skin Que Me gusta Mucho Esta skin Que De hecho Ya sabéis Que Bueno Hicieron La colaboración Esta De Lilith Y la verdad Es que Tío Me Me encanta Me encanta Una barbaridad Esta skin Pero Es que Esta también Mola De hecho Es Recordar Que esta es Que se puede Personalizar Se puede Personalizar Y a mí Me gusta Mucho Me gustan Mucho Sus caras Esta es la que Menos me gusta Porque se ve Esto así En negro Pero esta Me gusta Mucho Y sus colores Me gustan Todos No os voy A mentir El que menos Puede ser que sea Un poco menos Este Pero Este sobre todo Me gusta Así Me gusta Mucho Esta skin Y pues La vamos A hallar Mucho Esta Mítica La verdad Me gusta Bastante De hecho Podemos Era No ¿Cuál era? ¿Cuál era? Esta De los recuerdos Aquí está El corazoncito Se lo ponemos También Y el Pachimari Marciano O Si También 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 Se lo vamos a equipar Ahí está Nada Gente De verdad Muchísimas Gracias Por haberos Visto el vídeo Haberme visto Con Moira Con su nueva Skin La verdad Es que estoy Bastante Contenta Mi desarrollo Con este Personaje La verdad Y Lo he dicho En otro No sé si lo he dicho En otro vídeo Mejor dicho No sé si lo he dicho Pero creo que Vamos a darle Cañas A ver Vamos a tocar Todos ¿Vale? Pero vamos Voy a darle Bastante Cañas Competitivas En el nivel De apoyo Porque yo he llegado A oro Oro 5 Sé que lo he dicho Varias veces Pero he conseguido Llegar Y me gustaría Pues Pues alcanzarlo Sinceramente Volver otra vez Alcanzar Y Y nada Y Que sería Por lo menos Una satisfacción Para mí Que esté En oro 5 Que vuelva a decir Estoy en oro 5 Y me mantengo En oro 5 Así que He dicho esto Gente De verdad Muchísimas Gracias Por haber visto El vídeo Muchísimas Gracias Por seguir Por aquí Por suscribiros Por darle like Por comentar Por todo el apoyo Que me de Muchísimas Gracias A los notas nuevos Y muchísimas Gracias A los nuevos Por confiar en mí Por este canal De verdad Estamos llegando A los mil De verdad Muchísimas Gracias Y ahora sí Que sí Me despide Todos vosotros Con un Chao 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 Gracias por ver el video.